La postura que hemos tomado no es personal, sino que la hemos tomado entre todos los intendentes del Valle de Punilla, luego de largas y exhaustivas reuniones con el gobierno de la provincia, y poniendo nuestras propias condiciones hemos decidido apoyar este proyecto, esta traza de la autovía, con la condición aceptada por el gobierno de la provincia que se va a remediar el impacto ambiental que se produzca. Y confiamos en eso, confiamos en que el estudio este de impacto ambiental está hecho por la Universidad de Córdoba, nada más prestigioso en Córdoba y creo que en el país, es decir que esto nos asegura el menor impacto ambiental y la promesa de cumplir con la famosa norma del 3x1, que significa que cada especie que se ve afectada por la construcción de la autovía se van a replantar 3 en lo que hace Flora, va a haber pasafaunas para cuidar justamente los animales de la zona y por supuesto todo el tema técnico en cuanto a la escorrentía del agua que suele ser peligroso. O sea que con esas condiciones nosotros apoyamos el proyecto y esta traza. A muchos les preocupaba, sobre todo ambientalista, el tema de la mina de uranio. Sí, nosotros hemos consultado a geólogos de la zona, uno de ellos que vive en mi ciudad, en La Falda, que tiene una amplia experiencia y conoce perfectamente el yacimiento Rodolfo. No es una mina, no es un yacimiento que nunca se explotó y no hay ninguna posibilidad de que eso tenga una radiación importante ni que tampoco elimine el famoso garradón que es lo que están preocupando los ambientalistas. Es decir, no habría un impacto sobre esta mina porque también nos han dicho que se va a terraplenar el lugar donde está para que no haya ningún tipo de problema. Eduardo, ¿y positivamente en qué los va a afectar a la ciudad de La Falda? Digo, económicamente y turísticamente. Y económicamente vamos a tener una vía de acceso directa que va a unir Córdoba con La Falda en muy poco tiempo, enganchándose con la autopista Carlos Paz. Si bien nosotros tenemos una vía de acceso muy rápida y el camino del cuadrado, esto va a permitir sobre todo, primero el corredor sanitario cuando llegue hasta La Falda porque hemos tenido muchos problemas, por ejemplo, cuando tuvimos que derivar pacientes de nuestro hospital al hospital Domingo Funes en verano, en época de festivales o en época de lluvia. La Ruta 38 actual es una trampa cuasi mortal, hay que reemplazarla y nosotros creemos y apoyamos que esta es la mejor propuesta. Bueno, muy buenos días. Sí, para nosotros es realmente importante porque ahí ya hemos destacado nosotros varios aspectos, inclusive que afectarían a Vialemase. Hoy nos está afectando el tema de no tener una conectividad, por ejemplo, en tres barrios muy importantes de Vialemase, que sería el llamado San Placio, que en realidad es Balcón 1, Balcón 2 y Playa de Oro, ¿no es cierto?, que en épocas de congestión, cuando está congestionada la ruta, la única conectividad hacia el pueblo es por la actual Ruta 55, ¿no es cierto?, que esto genera, por supuesto, un impedimiento en el paso en uno de los lugares donde tenemos muchísimas casas de temporada, sobre todo en la temporada alta, que es en verano, y también, bueno, a los habitantes de ese lugar, evaluando todas las alternativas que existían en cuanto a las alternativas oeste de la autovía de la actual Ruta 38, o sea, originando el primer paso por la montaña, que sería hasta la altura de San Placio, donde ya habría recorrido el 70% de nuestro pueblo, y después dirigiéndose hacia el oeste, sobre uno de los barrios más importantes que tiene Bialemase, porque Bialemase hoy estamos trayendo, en estos últimos dos años, alrededor de 120 propiedades nuevas, o sea que Bialemase tiene un crecimiento demasiado importante, ¿no es cierto?, como para atravesar y cortar un barrio en medio por una autovía. Por eso esta alternativa de la autovía de montaña sería la que menos a Bialemase, en el caso específico de Bialemase, la que menos afectaría a la población. Estaríamos hablando en el otro paso de muchísimas expropiaciones, estaríamos hablando de que quedaría aislado una parte del barrio con la otra, donde tendríamos que recorrer al menos 3.200 metros para poder pasar o para poder tomar un retorno y poder cruzar al otro lado, lo que significa tener un vecino enfrente y hacer 6 kilómetros para ir a verlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso es que nosotros destacamos sobre todo el punto, especialmente en Bialemase, ¿no es cierto?, esta alternativa de la ruta, ha sido la que menos complica, principalmente para la gente nuestra, para la gente de Bialemase. Como te explicaba recién, el primer paso, que sería hasta la iglesia de San Plácido, afecta el 70% de Bialemase y 6 cuadras de después, pasando por las barrancas Bermeja, donde hoy no existe construcción, estaríamos ya prácticamente en la localidad de Santa María. Igualmente, ahí ya reunidos con comerciantes y vecinos del pueblo, donde ya la definición de la autovía se toma, ¿no es cierto?, por el lugar, hemos decidido nosotros, porque la autovía en ningún punto supera los 720 metros de altura sobre el nivel del mar, donde está hoy, hasta donde hoy se puede edificar, o sea, o vemos la autovía o vemos edificaciones. Nosotros tenemos edificaciones prácticamente hasta el límite de esa altura, ¿no es cierto?, pero claro, por ejemplo, en el caso de las barrancas Bermeja, toda esa parte que es privada, o sea, son terrenos privados, tienen dueños, seguramente con una conectividad, con un acceso, podría llegar a edificarse. Así que bueno, ahí vamos a trabajar con todo el grupo del Ejecutivo Municipal y con los concejales y, por supuesto, con los vecinos del pueblo para generar ordenanzas, ¿no es cierto?, donde no se puede edificar inferior a los 720 metros, ¿no es cierto?, de la altura y nivel del mar, lo que significaría, digamos, esto preservar, ¿no es cierto?, sobre todo la imagen de nuestras sierras, la imagen de nuestras barrancas Bermeja, principalmente, que es uno de los atractivos que nosotros tenemos en Viales. Sí, yo creo que turísticamente hablando, vamos a tener un beneficio, porque realmente la gente que puede circular por esos lugares tranquilamente y poder observar todos los beneficios paisajísticos que tienen, entonces eso es un gran beneficio para nosotros. Bien, hoy junto a otros intendentes de la comunidad regional, también apoyando este proyecto, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que se haga algo, lo que no sé si, supongo que está bien hecho todos los estudios, desde ese punto de vista no puedo opinar porque no soy técnico, pero sí es necesario que se haga una ciclomuna todavía nueva. ¿Qué opinión le merece este tipo de audiencias públicas, de la participación de la gente? ¿Creen que de alguna manera son vinculantes, se le escucha al público en general? Yo creo que son muy positivas, o sea, no sé si para estas específicamente, pero sí son positivas porque cada vez estiman participación de la gente y que eso es lo positivo. Así es, bueno, venimos a expresar nuestra opinión a esta audiencia pública, que, bueno, es uno de los pasos para que esta obra se pueda llegar a aprobar, ¿no es cierto? Todavía no está aprobada la obra para la audiencia pública, pero luego la decisión de la Secretaría de Ambiente de llevarla adelante. Bien, intendente, ¿cuál es su postura en particular con respecto a esta autovía? Bueno, nosotros la hemos expresado ya en reiteradas oportunidades, nosotros estamos a favor de esta obra, una obra que va a traer principalmente progreso a toda la zona, fundamentalmente por la conectividad que hoy no se discute en el mundo, la conectividad es mayor dinámica para el progreso de los pueblos y sobre todo, digamos, para la época estival en temporada turística, en la cual tenemos una gran cantidad de concurrencia de vehículos, además de sacarnos el tránsito pasante y el tránsito pesado de nuestras localidades, lo cual realizan distintas dificultades, y por otro lado mejorar los corredores sanitarios, hablamos de policía, bomberos, autobombas, hoy sería prácticamente inviable, es prácticamente inviable en temporada estival que una ambulancia circule, digamos, nada más que de cojín al fúnel, no hablemos de acuerdo, ¿no? Así que en esto, bueno, creemos que es algo muy positivo. Con respecto a la traza y por donde va y todo lo demás, estuvimos llevando adelante todas las consultas pertinentes, hicimos varios aportes a esta comisión interdisciplinaria que actuó para poder llevar adelante este estudio de impacto ambiental, estamos absolutamente convencidos de que se han hecho los estudios pertinentes y que, bueno, que la obra cumple con las condiciones de desarrollo sustentable, el cual la adherimos, que es desarrollo tanto desde el punto de vista económico, ambiental como social, y, bueno, vamos a exigir a la provincia que se realice, si es que se lleva adelante, teniendo presente todas las recomendaciones que son necesarias. ¿Intendente no cree que la inversión que se está haciendo para esto, que se pretende hacer, es en demasía, que es lo que muchos por allí critican para 20 kilómetros? Bueno, es una inversión importante, había inversiones menores para hacer en su momento, se habían estudiado alternativas menores, pero, bueno, eran otras épocas y otro flujo de tránsito y no se había pensado en una autovía. Pero yo creo que esta obra, junto con la obra de red troncal de cloacas para Cosquín, Santa María y Vialé, que vamos a tener la audiencia ahora el 30 de mayo, que junto a la obra de ampliación de la planta cloacal que va a traer agua para Cosquín, Santa María y Vialé, más en las extensiones de las redes de gas que estamos llevando adelante, en conjunto con el gobierno provincial, van a ser un antes y un después para lo que es la zona, porque la van a dotar de infraestructura básica para poder desarrollar la actividad económica, fundamentalmente el turismo, que es nuestra principal fuente de ingreso a nivel regional. Sí, buenos días. Se está llevando a cabo la audiencia prevista como marca la ley. Nosotros, los distintos intendentes y presidentes comunales que conformamos la comunidad regional, hemos estado al tanto de todos los estudios que ha hecho la Universidad Nacional de Córdoba con respecto a la traza de la nueva autovía. Hace un rato manifestaba también que nosotros estamos interesados también en el cuidado del medio ambiente y la traza que se estaba queriendo materializar, ¿no es cierto?, después de esta audiencia pública, es la que menor impacto va a provocar dentro de lo que es toda la parte del pedemonte y de las sierras chicas. Es importante tener en cuenta varios factores, como yo les decía, no solamente la parte de recursos hídricos que se han tenido en cuenta, sino la composición geológica que tienen el suelo de las sierras chicas y sobre todo el pedemonte. Cuando nosotros hablamos también del cuidado de la flora y la fauna, tenemos que tener conciencia, ¿no es cierto?, que también la flora sea destruida, por ejemplo, uno de los indicadores, los incendios, los demontes que se producen naturalmente por parte de los mismos habitantes. Tenemos nosotros invasión de flora, por ejemplo, exótica, por ejemplo, ya en el pedemonte, lo que son los espinillos, los vomitos y todo lo que hay, ya casi prácticamente están desapareciendo, que es parte del suelo árido, semiárido que tiene el Valle de Puebla, donde el recurso, por ejemplo, hídrico, esto es flora exótica, te toma un olmo o un eucaliptus o alguna otra especie, te está tomando alrededor de 2.000 litros diarios de agua por cada uno de los árboles, ¿no es cierto? Y eso nadie lo dice, pero también nosotros tendríamos que trabajar en conjunto en todo esto. La obra, si bien es cierto que en su desarrollo hay puntos que tienen que tocar, que se tienen que corregir, sí, lo hacemos y lo hacemos entre todos, no peleando o no, sino tratando de que este impacto de la intervención, como en todas las intervenciones que se hacen, siempre tiene un impacto ambiental, pero nosotros tenemos que mitigar este impacto, ¿no es cierto?, reduciendo y minimizarlo a los fines de que se pueda llevar y concretar. No nos olvidemos que esta autovía, este puente que se comenzó, incluso anteriormente, con la traza de la variante Costa Azul, es parte, y nos tenemos que recordar todo, de lo que cuando se hizo en la región centro, junto con el torneo Córdoba, para que en el paso San Francisco, con la vía de comunicaciones, que estaban proyectadas por el tema del desarrollo del comercio dentro del Mercosur, también iba a influir dentro de la región del Valle de Punilla, los cuales tienen sus pros y tienen sus contras, ¿no es cierto?, las cosas a favor, ya las conocemos, que puede tener un desarrollo socioeconómico para toda esta zona. También tenemos que plantear que este desarrollo también trae este tipo, ¿no es cierto?, de impacto de la construcción de la autovía, la cual nosotros tenemos que mitigar en todos sus efectos. También tenemos que tener en cuenta que la ruta 38, una ruta nacional totalmente congestionada, no solamente en las épocas estivales, ¿no es cierto?, sino en estos momentos, entre las vías de comunicación, entre las distintas localidades, antes para venir de, por ejemplo, de Villa Parque Siqui, Manacosquín, tardaba yo 10 minutos, ahora tarda una hora y cuarta, una hora y media, o sea que la congestión que se produce, que se va produciendo, el proceso de conurbación que tiene todo el Valle de Punilla, alrededor, ¿no es cierto?, de Córdoba Capital, trae también toda una problemática a la que hay que darle solución. Y esta es una de las soluciones también, que vuelvo a insistir, se tiene que mitigar el problema del impacto ambiental y también tenemos que comprendernos, ¿no es cierto?, que no podemos quedar atrasados en el tiempo. Un ejemplo. Y para terminar, hablemos del impacto ambiental. En el año 2011, nosotros desde la comunidad regional teníamos, por parte del gobernador, que justo estaba el gobernador Schiarty, asignado 12 millones de pesos para la construcción de la planta de depósito final de los residuos sólidos urbanos. Por una audiencia de esta, Valle de Punilla se quedó sin la solución de los residuos sólidos urbanos. Y hasta el día de hoy, y no sé cuántos años más llegan a pasar para que tengamos... Yo lo que digo, hay que apoyar, hay que trabajar, hay que mitigar las consecuencias en la menos de los casos y los efectos negativos que tengan, pero hay que trabajar y dar solución al desarrollo y al progreso de las localidades también. Sí, la verdad, como legisladora de este departamento vengo a hablar a favor de la obra. Es una autovía que va a ser alternativa a la Ruta Nacional 38, una ruta sumamente importante para nosotros, para el desarrollo, para el crecimiento de Punilla. Realmente, si esto no se pudiera concretar, Punilla no podría seguir creciendo, lamentablemente, porque ya como turismo no tenemos más para ofrecer. El turista ya viene y no quiere movilizarse dentro del departamento porque es imposible, más en épocas de verano. Así que venimos a defenderlo, pero con la verdad, no tenemos por qué desconfiar de todo el equipo técnico y profesional que ha trabajado en el impacto ambiental, en las distintas alternativas. Así que tranquilos y esperando que podamos escucharnos con respeto. Legisladora, ¿son importantes este tipo de audiencias? ¿Son vinculantes al momento de la decisión? No son vinculantes legalmente, pero los técnicos y el Poder Ejecutivo están dispuestos a escuchar y si hay cosas que hay que incorporar al expediente, por supuesto que se van a hacer. ¿Alguna de las críticas que provenían es de la inversión que se va a hacer para 20 kilómetros? La verdad que no soy yo quien tiene que explicar eso, no conozco en profundidad, simplemente vengo a explicar el por qué como legisladora quiero y defiendo esta obra y bueno, creo que acá están todas las voces y todos van a explicar los distintos aspectos que la gente necesita escuchar. Qué buena la concurrencia, la gente que ha venido. Sí, la verdad que sí, eso siempre es bueno, la participación de la gente es muy buena. Slam seria, por supuesto que se va a hacer porque si se va a hacer la misma o lo que sale sino ahora vamos a decir 2020.